Lo último en Noticias Caracol. Lo último es la respuesta del ministro de Defensa al dictamen de medicina legal sobre la muerte del joven Dilan Cruz. José Miguel Polanco, ¿qué dijo el ministro? Catalina, luego de que se dio a conocer los alcances de este dictamen de medicina legal de la muerte del joven Dilan Cruz, el Ministerio de Defensa salió a desmentir, según ellos, todas las informaciones que han venido circulando en redes sociales donde lo señalan de haber utilizado en esta intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios armas no convencionales. Pues el ministro Carlos Holmes Trujillo aseguró que este artefacto conocido como Big Bang es un arma convencional y está autorizada en el ámbito internacional y nacional, incluso por la ONU. Lo que sí reconoció el ministro o el jefe de la cartera de defensa es que este artefacto o esta arma puede generar algún tipo de gravedad en las heridas, hasta incluso la muerte. Como se trata de armas menos letales, subsiste un riesgo y subsiste el reconocimiento de unas lesiones asociadas. Esas lesiones asociadas son las que le leí e incluso en estas armas que pueden ser utilizadas por los grupos antidisturbios se señala que una de las lesiones asociadas puede llegar a ser fatal.